Hola chicas, bienvenidas a las dulzuras de Andy El día de hoy vamos a estar haciendo unas almíbaras y un caramelo para posteriormente hacer unos deliciosos frappés Y pues el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que es el almíbar de café, el caramelo para los frappés Y la nieve rústica que es la que nos ayuda a que el frappé pues también quede súper súper rico Este es tipo rústico chicas, obviamente es como yo lo hacía en mi cafetería Hacíamos la nieve desde cero, los almíbar, los caramelos y pues posteriormente ya preparamos la vida de frappé Así que les voy a estar compartiendo desde cero para que les queden unos frappés súper deliciosos Bien sea para venta o para que consientan a su familia Y pues posteriormente de ahí ya se parte hacer la bebida que se conoce como el delicioso frappé y refrescante frappé Que para ahorita ya esta época pues ya va a empezar el calorcito, el veranito Entonces pues ya se nos va a dejar algo fresquecito, algo que nos refresque un poquito Ya no tanto el chocolatito, el atolito sino que más bien una bebida más fría, más refrescante Y pues les voy a compartir la receta Y bien chicas de ingredientes vamos a necesitar para nuestro caramelo 4 cucharadas de agua, 1 taza de azúcar, 2 cucharadas de miel de maple o miel de abeja o de bebé La que tengan en casa, lo que puedan conseguir está bien Una pizca de sal, 1 taza de crema para batir, no batida Y 2 cucharadas de vainilla Bien chicas, no se me grabó el clip Pero aquí ya tengo mi taza de azúcar Mi pizca de sal, mis 2 cucharadas de miel y 4 cucharadas de agua Voy a poner en la estufa a fuego medio Si tu estufa es de gas, si te sale la llamita así de lumbra a fuego medio está bien Yo le voy a poner, la mía está eléctrica así que le voy a poner a fuego de 4 Para que esté un poquito más rápido Porque esta calienta muchísimo menos que la estufa de llama de gas Entonces sí, es un poquito más lentita Y lo voy a dejar ahí sin mover absolutamente nada Hasta que ya empiece a tomar color el caramelo, a burbujear y todo Es que se haga por completo el azúcar y se empiece a quemar un poquito Y entonces ya está listo Les voy a mostrar el modo que queda Bien chicas, ahora vamos a hacer un almíbar de café Que también se necesita para nuestros frappés Ahorita aquí ya miren, todavía le falta poquito nuestro caramelo Y mientras vamos a poner nuestro almíbar de café Voy a colocar en otra ollita, un cuarto de taza de azúcar Un cuarto de taza de café, de la marca que tú conozcas Que sea café así, soluble Y voy a poner media taza de agua Con cuidado que no me le caiga el otro porque Armo un escándalo aquí chicas Y lo voy a remover, que se disuelva bien, bien todo junto Y voy a prender y dejar hervir Dejar que el azúcar se disuelva Que quede bien como almibita, así bien disuelta el azúcar Y bien disuelto todo con el azúcar Ahí voy a dejar prendido, fuego alto, solo hay que estarlo cuidando Hasta que hierva Y el azúcar esté totalmente disuelta Este es almíbar de café para nuestros frappés también Y pues aquí estamos esperando que esté el caramelo Aún no le falta Aquí se le ven grumitos de azúcar Vean aquí ya está nuestro almíbar de café, vean Ya hirvió, ya se disolvió el azúcar Y está súper súper oscurito Y huele súper rico a mi cocina Lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar Por un ladito El almíbar de café es muchísimo más rápido que el de caramelo Caramelo si aún vean, le falta poquito Poquitito, poquitito le falta Recuerden que el caramelo solo hay que, antes de ponerlo a fuego Hay que disolver todo con una cucharita Y dejar sin seguir moviendo Dejar ahí que es caliente, que hierva Que el azúcar se disuelva Sin tocar absolutamente ya nada el caramelo Dejarlo ahí solito, solito que empiece a burbujear Y a hacerse solito Bien chicas Ya que mi caramelo ya está así, vean Ya bien quemadito Vean el color cristalizado y dorado que agarró No sé si alcancé a notar en la cámara Ya que está así, voy a agregar algo así Voy a evitar el fuego Y voy a agregar mi crema Despacito Despacito Voy a agregar y voy a batir Despacito porque Y voy a poner un vaso Vaso, 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 vaso Vamos a batir bien, 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 bien Antes de que empiece a pujar el caramelo Para que queden Con mucho cuidado porque está súper, súper caliente Chicas Está súper, súper caliente Se me atreve a esperar las orillas Y batir súper, súper bien Y voy a agregar aquí también Mi cucharada de marmillo De este punto A batirla Listo, vean, así queda ya mi caramelo Lo voy a guardar en un recipiente De vidrio Lo único que haces es que Pompres un rasquito de estos con tapa de vidrio O un frasquito que tengas del café Del, no sé, el nor tomate Cualquier frasquito de vidrio Cualquier frasquito que hayas desocupado Solo pones a hervirlo Y ya que está hirviendo Lo quitas del agua Lo dejas secar Y ya ahí agregas Y lo secas perfectamente Que no tengas solitamente nada de agua Y ahí agregamos nuestro caramelo Para que te dure más Lo voy a dejar hasta los zapados Para que el caramelo nos dure más Lo podemos conservar en el refrigerador tapado Y ya nada más cuando lo vayan a usar Lo sacan una media horita antes Y lo ponen en una charorita con agua tibia Y pues se alcanza a aflojar de nuevo Esto es para que te dure mucho más tu caramelo Pues no tengas que estar haciendo cada rato Y pues ahora vamos a pasar a hacer el helado rústico Para nuestros frappés, chicas Bien chicas, para nuestro helado rústico Yo ya tengo aquí medio litro de leche Voy a poner media varita de canela Y una taza de azúcar normal De la que usamos en casa Y voy a dejar que hierva Voy a necesitar también Dos cucharaditas de vainilla Pero eso es ya que hierva Y una taza de whipped cream O crema para batir No montada Y esto se lo vamos a colocar Ya que nuestra azúcar se haya disueltado en leche La canela haya disueltado todo su juguito Al hervir la leche con la canela Pues suelta todo su juguito Ya que eso pase Ya le vamos a integrar estos dos ingredientes Y pues vamos a batir Un poquito Y así chicas Estar batiendo Porque ustedes saben que la leche se puede pegar y quemar Entonces a estas hay que estarle constantemente Checando y batiendo Checando y batiendo Bien chicas Ya que esto emulsionó perfectamente bien en el azúcar Ya el olor a canela se distribuyó bien en la leche Voy a sacar la lejita de canela Y voy a apagar el fuego Voy a colocar la vainilla Dos cucharaditas de la pequeña Y voy a batir Perfectamente voy a retirar de la azúcar Y vamos a dejar enfriar Hasta que Mi leche esté totalmente fría Voy a incorporar ahora si la crema para batirla Yo voy a estar utilizando este contenedor Que es de la marca Ziploc Pero en México yo he utilizado un contenedor Que es de tope Que es especialmente para congelar Y ese yo siento como que le da una consistencia Márbica a la nieve Porque pues es especialmente para congelar No se te quebra No tiene ningún problema Porque hay varios contenedores de plástico Que en el congelador se quebran O como los contenedores de Como huellitas o cosas así Se abomban Con lo frío Se abomban al congelar Entonces yo utilizaré este A ver como nos va Pero yo utilizaba esos de tope Si los encuentro Se los voy a dejar En una fotito al final del video Para que O después de este clip Para que ustedes sepan De que contenedores les hablo Y todo el tiempo utilicé esos Así el contenedor más grande Que era de 4 litros y medio Me parece O 4 litros No te acuerdo bien Y me aguantaba Hacia 3 contenedores Y me aguantaban Toda la semana Perfectamente bien Y pues ya Después entrando a la sala Era los lunes Era cuando me ponía otra vez A rellenar de nuevo todo A hacer de nuevo lo que era Almíbar Lo que era La almíbar de café Lo que era El caramelo Lo que era la nieve A rellenar todo Todo lo que Hiciera falta Para los frappés Bien chicas ya están Se queda nuestra leche Ya con la azúcar Y hirviendo la canela Y la vainilla colocada Ahora voy a colocar Mi taza de crema Para batir Obvio sin montar Y la voy a incorporar Perfectamente A mi leche Esto me ayuda A que quede Un poquito Más cremosita Crema para batir Ayuda a que quede Más cremosita La nieve Y bien chicas Ya coloqué Aquí la Whippy Cream Esta nieve La pueden cambiar De sabor O pueden colocarle También Chocomil de fresa También le da sabor A fresa O dejarlas Y sabor Vanilla O pueden Moler En el paso De la Whippy Cream En vez de agregar La Whippy Cream Directo Se pone en la licuadora La Whippy Cream Con fruta Fruta de tu antojo Bien sea Piña Bien sea Presa Frambuesa Banana Cualquier Cualquier Otra fruta Que se te antoje A ti Mango Licuas la taza De crema Con media taza De fruta Y la agregas Ya junto A la leche Así como agregue La pura crema Yo como la voy a usar Para todos los sabores De frappé Entonces por eso La hago así Solo de vainilla Para que me sirva Para cualquier sabor Que yo haga de frappé Pues me va a servir Porque es neutra Se puede decir Pero igual Si tú la quieres Para consumo La nieve En tu casa Pues solo agregale Así A la taza De crema La pones en el licuador Le agregas Media taza De fruta De tu gusto Y la mueles Y la agregas Como agregué Yo la crema Después El puré Con la crema Y pues ya Te queda Una Deliciosa Nieve Rústica Y ahora La voy a colocar En mi recipiente Y la voy a llevar A congelar Y así Capadita Obvio Yo les estuve Dando la receta En una mínima cantidad Porque pues Yo solo lo haré Una vez Aquí para nosotros Pero pues ya Si tú quieres hacer Para venta O si tú piensas Tener de diario Ahí en casa Pues hazla En litros Yo aquí hice Solo Medio litro De leche Entonces ya tú Puedes duplicar La receta A un litro A tres litros Cuatro litros Lo que tú necesites Y solo Duplica Y te sale Perfecto también Así que chicas Estas fueron nuestras recetas Por el día de hoy Nuestro helado Rústico Para nuestros frappés Nuestro almíbar De café Y el caramelo Para los frappés El próximo video Obviamente pues ya saben De qué va a tratar Vamos a hacer Nuestros frappés Nuestros deliciosos frappés Vamos a hacerlo De diferentes sabores Así que no se pierdan En el próximo video Para que decirles Cómo utilizar Todas estas recetitas Que elaboramos El día de hoy Y como les digo Esta forma De hacer frappés Rústicos Te sirve Bien sea para Solo tu casa Y consentir a tu familia O si gustas Montar tu propio negocio De frappés Yo estas recetas Serán las que utilizaba En mi cafetería Y súper vendidas Y pues así Tú vas a elaborar Un producto Bastante económico Y también Natural Porque no tiene Conservadores Ni alguna sustancia Para que se conserve Más el producto Y vas a ganarle Un margen Bastante buena ganancia Porque si tú Vas al mercado Y compras No sé Hay diferentes marcas De caramelo Hay diferentes marcas De helado Pero ya todas Estas lleves Ya traen Otros conservadores Traen otros químicos En cambio Si tú lo usas Te sale Bastante económico Y pues te conviene Bastante mejor Porque ahorita La mayoría de la gente Busca cosas más naturales Más de casa Entonces yo por eso Los llamo Frappés rústicos Porque son hechos En casa Desde cero Desde lo que es helado Son almibas Todo todo lo que lleva Obvio ya hay frappés Que pues se combinan Con otras Otros Con productos Como el de oreo Pues ya lleva Las talletitas Pero ya no es lo mismo Que lleve Todo el producto Desde cero A que lleve Un solo producto Ya que sea Pues de fábrica Así que chicas Espero les haya gustado El video del día de hoy Las recetitas También espero Les gusten Las cosas en práctica Bueno chicas Eso fue todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Las recetas Y ya sabes Si te gustó No olvides Suscribirte al canal Darle like Y compartir Con quien tú crees Que le puedan Interesar Nuestras deliciosas dulzuras No olvides también Unirte a nuestro grupo Reposería Aquí abajito va a estar El link directo Del grupo Nuestra página en Facebook Ya saben Las dulzuras de Andy En Instagram También nos encuentras Como las dulzuras de Andy Y pues el grupo de reposería Que es las dulzuras de Andy Así que ahí vas a estar Encontrando muchísimas más Recetas escritas Económicas Como siempre Ustedes saben Y que te van a ayudar A emprender tu propio negocio Son recetas Que yo ya he puesto En práctica Que yo tenía De postres En mi pastelería En mi cafetería Así que Pues no le vas a jerrar Son recetas Deliciosas Y vendibles Pues ya aquí En lo que es El grupo de Facebook La página de Facebook Y el canal Yo te he estado compartiendo Y te seguiré compartiendo Muchísimas más recetas Que tengo Que pues te pueden ayudar A emprender ya tu negocio Desde casa O si tú deseas ya Poner un localito O algo como Pues para venta Este Lo que es Estas recetas Para frappés Son súper rentables Tú ya haces Unos tres Cuatro pastelitos Unas galletitas Unos cupcakes Y pones tus ventas De frappés Puedes extenderla A diferentes sabores Yo tenía Con estas veces De frappés Puedes hacer Muchísimas Muchísimas Diferentes Sabores De frappés Chicas Yo tenía a la venta El sabor Mazapán Moca Oreo Calúa Nutella Rompope Caramelo Coco Y vainilla Los que más Se vendían Era el de Nutella El de Calúa El de Moca Ese era súper Súper vendible El de Oreo Y el mazapán Eran los sabores Que más 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 Se vendían Bastante Rentables Y facilísimos De ter Chicas Súper Súper Fácil Así que Pues ya tenemos Aquí Las bases Las recetas Base Para hacer Nuestros Frappés Deliciosos Así que no se pierdan El cinturito Que ahí les vamos A mostrar Cómo hacerlos Y obvio Cómo los vamos A disfrutar Nosotros Así que no se pierdan El siguiente videito Donde vamos a estar Demostrando receta Por receta No les voy a hacer Todos los sabores Pero les voy a hacer Uno de los que más Nos gustan a nosotros Pero les voy a hacer Los sabores que más Nos gustan a nosotros Porque para sobrio No puedo hacer Todos los sabores Que tenía a la venta Porque eran Bastantes sabores Y pues Eso fue el contenido Que les quería compartir El día de hoy Chicas Espero les sirva De mucho Mucho Ustedes saben que Yo hago mis videitos Aquí Pues trato cada semana Pero pues es cada Que puedo Hago mis videitos Para compartirles Lo poco que yo sé Del poco Del poco conocimiento Que yo he adquirido A través de estos Diez años Ya en este hermoso Y maravilloso mundo Que es la repostería Y pues la repostería Es un oficio Bastante amplio Donde tú puedes Poner toda la imaginación Y también te da Bastante fruto Chicas Así que Pues espero Les sirven Todas las recetas Que les he compartido Espero Y puedan apoyarnos Compartiendo Nuestros videos Compartiendo Nuestras Nuestras Fanpage Nuestras Redes sociales Como la página En Instagram La página En Facebook El grupo Para poder Pues acrecentar Un poquito más A esta familia Y poder seguir Nosotros compartiéndoles A ustedes Todas las recetas Y los conocimientos Que nosotros Hemos adquirido aquí Paso a pasito En este mundo De la repostería Porque yo empecé Como cualquier chica Que quiera empezar Chicas Me empecé Con miedo A prender El horno Porque no sabía Ni qué Mi primera vez Que yo horneé Mi primer pastel Yo tenía 8 años Y pues mi abuelita Era la que me ayudaba A hacer Esos experimentos Porque Obvio Los primeros pasteles Me quedaron Un pie azul El primer pastel Que horneé Me quedó súper bien Porque mi abuelita Me ayudó Mi abuelita Pues era su receta Súper Súper Secreta Y pues paso a pasito Hemos aprendido En cursos Hemos aprendido En diferentes libros Que yo he adquirido Hemos tomado ya Algunos diplomados Que nos han ayudado Bastante A entender muchísimo más Este mundo tan maravilloso Y todo ese conocimiento Es el que yo les he empezado A compartir Obvio Yo les he empezado A compartir Desde cero Desde con las recetitas Que yo empecé Porque a mí Se me hizo súper fácil Empezar con eso Espero que ustedes También les esté ayudando Bastante Yo monté mi pastelería Café Con receta Sobre de mi abuelita Y pues Teniendo solo Tres cursos De decoración Chicas Tres cursos Y me animé A montar mi pastelería Obvio Le eché muchísimas ganas Porque yo tenía Pues las ganas De hacer algo Bastante grande En este mundo Pues le eché todos los kilos Del mundo Para poder montar Mi pastelería Y funcionará Mi pastelería café Ahorita estamos ya En este mundo Que de las redes sociales Ya no estamos físicamente Pero también Mi mayor deseo Es poder ayudarlas A todas ustedes Que desean Emprender un pequeño negocio O emprender un gran negocio De la magnitud Que tú quieras Poderles dar Como los cimientitos Esas recetas deliciosas Que yo sé que funcionan Porque funcionaron Mi pastelería Y pues espero Ayudarlas a ustedes A eso A lograr Poner su propio negocio Y pues esta es la finalidad De estos canales De estas fanpages Ayudarlas a ustedes A perder el miedo al horno Y si tú tienes Este deseo De emprender tu propio negocio Que nuestras recetas Te sirvan Y te ayuden a hacerlo Y lo único que les pedimos Es que por favor Pues compartan Las recetas Compartan los videos Compartan Las fanpages Para poder nosotros Seguir ayudándoles Para poder seguir nosotros Aquí compartiendo Con ustedes Y ustedes saben Que eso es totalmente gratis No se les cobra Absolutamente nada Porque tú compartas Porque tú Compartas un video Porque tú compartas La fanpage Así que Espero que me puedan ayudar Con eso chicas Y ya saben También cualquier duda Cualquier consejo Cualquier comentario Aquí abajito las leo Igual si quieren interactuar Un poquito más Entre mí Y más chicas Que están muy interesadas En este maravilloso mundo De la raposería Pues vayan y unense En el grupo De las dulzuras de Andy Allí Como que se puede interactuar Un poquito más fácil Entre todas Que lo que es aquí El canal O la página De las dulzuras de Andy O el Instagram Es más fácil Interactuar como en el grupo En el Instagram También un poquito Más fácil Así que ya saben chicas No olviden por favor Compartir Y sin nada más Que decir chicas Gracias Besos Bendiciones Y nos vemos El próximo videíto Bye Hasta la próxima ¡Suscríbete!